El Fresh Dance ¡Dominicano soy! Lo que yo te enseñé Guárdalo para ti No se lo enseñes a nadie Que para ti de mí Y de mí para ti Y de ti para mí Y de mí para ti Y de ti para mí Tony Duran Sigo abusando, eh El abusadorcito de la bachata Me dicen ahora Y no pregúntale a Jorrito Y a los villeros Jonathan Se fue la bola Give it up Inlakesh Dance Academy T-Bachata Hicks T-Bachata Hicks Oh 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 Muchas gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!